We should do anything we like, oh tonight, feels like, the first night of my life, I'm going there. Está, 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 te voy a controlarme porque la invitada que tengo a continuación, señores, es una mujer muy seria, que ella dice, mía, siempre la compostura, por favor, con nosotros, señores, Joaly Vázquez desde Santiago y viene a hablarnos en siete minutitos acerca de algunas dudas que tenemos con las manchas, mitos y tabú, y por supuesto, por supuesto, soluciones. Doctora, hermosa, ¿cómo está usted? Hola, mi amor. ¿Quién dice? ¿Quién dice que esa mujer está embarazada? Nadie. ¿Cuántos meses? Casi siete. Póngase en la boca, doctora. ¡Casi siete! ¡Uy! Como yo no voy a embarazarme nunca en la vida, porque por más que a mí me digan que huachuchú, que huachachao, mi amor, na, 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 vamos a empezar a hablar, señores, de lo que, quítenme ese de sentir, porque me encanta, pero ahora tengo que respetar el espacio de la doctora para hablar de las manchas, eso que a muchas personas vuelve casi loca, porque qué fácil es mancharse, doctora, ¿eh? Así es, mía. Uno de cualquier, por ejemplo, en mi caso, tengo varias manchas en la frente y en la sien, ¿adivinen por qué? Lo he dicho aquí muchas veces, por el famoso spray que me echan cuando me peinan. Sí, porque como son productos cáusticos, reaccionan directamente con la luz, entonces eso es veneno para la piel. Veneno para mí, señores, tengo una mancha, de ahí para arriba yo soy una y de ahí para abajo soy otra, gracias a Dios que existe el maquillaje para que todo se vea igualitico. En mi caso, ¿cómo podemos tratar esa mancha? Bueno, mía, lo principal es eliminar, obviamente, el factor causal, que en el caso tuyo... Exactamente. O mal, nada de spray en mi melena, porque aparte que me la deja dura como un garrote, también me mancha la piel, entonces, ok, dejamos de usar el spray. ¿Y luego? Bueno, ahí sí ya, obviamente, empezar con tratamientos despigmentantes nocturnos y la utilización de filtro solar adecuado. En el caso tuyo, deberías usar protección solar de la que es resistente al agua, porque tú trabajas en sitio con muchas luces y la misma luminosidad consume rápidamente el filtro solar. Imagínense, señores, hay que estar asesorados por personas bien capacitadas como la doctora aquí presente. A ver, doctora, ¿relación entre las manchas y el sol? Mira, mía, eso siempre es la duda constante de las pacientes, porque siempre me dicen, doctora, todos los dermatólogos me dicen que lo que me causó la mancha fue el sol. Realmente el sol no es el efecto causal, el sol es el efecto agravante. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo puede mancharse, o sea, el que tiene manchas tiene o una predisposición genética o una predisposición externa. Una predisposición externa, por ejemplo, es en el caso de mía, cuando se utilizan sustancias cáusticas, cuando usted utiliza una crema que no es la adecuada para su piel, cuando usted se hace procedimientos estéticos sin la debida protección solar, cuando usted se somete a horas extremas y no se cuida, cuando utiliza medicamentos como anticonceptivos orales, antihipertensivos y demás y no utiliza la protección adecuada. Entonces, duda no es el sol. Usted tiene su predisposición, hay factores externos y el sol es su agravante. No, ¿y qué pasa con las mujeres que como usted están embarazadas y les salen algunas manchas? Dicen por ahí que estas no se quitan, ¿es cierto? Las manchas relacionadas con el embarazo primero se previenen. Ok, ¿cómo? O sea, la paciente embarazada debe utilizar un tipo de protección solar que ya venga con un despigmentante siempre de origen vegetal. ¡Ojo! La embarazada no puede utilizar productos químicos que sean capaces de ser reabsorbidos y que vayan a la placenta y a la circulación fetal. ¡Ojo! O sea, siempre productos de origen vegetal. No es que la embarazada no usa nada, la embarazada usa absolutamente todo, crema de día, crema de noche y demás, pero siempre libre de conservantes artificiales. Entonces, además de eso, cuando usted se desembarace, si ya tiene la mancha, no debe esperar, por Dios, que el niño cumpla el año. ¡Claro! Usted inmediatamente sale de su puerperio y es capaz ya de trasladarse, diríjase a un dermatólogo calificado y empiece a hacer tratamientos. ¡Cónchale! Antes de continuar con la entrevista, quiero motivar evaluaciones gratis que vamos a tener en el Mato Estética. Así que si usted tiene su seguro médico, anote los teléfonos que están en batalla porque se le va a hacer la evaluación totalmente gratuita. Y si tiene seguro, no le va a costar nada. Así que aproveche porque la doctora está dadivosa. Como también vamos a motivar, señores, algunos tratamientos para papá. Que iba a darlo ayer, pero yo dije, no, si ya viene el martes, vamos a darlo el martes. A ver, doctora, el domingo fue el día de los padres. Y usted dijo que diéramos unos obsequios, los cuales no dimos por falta de tiempo el viernes. Y ayer no lo di porque usted venía hoy. Así que vamos a motivarlo hoy. Ok. Y lo vamos a hacer a través de la página. A través de la página, miacepeda.tv. A la gente de Santiago, Moca, La Vega, Bonao, Puerto Plata y todo a la zona del Cibao. ¡Atención! Así es, Mia, porque los padres también merecen atención. Clarínete que sí. ¿Qué le vamos a dar? Gracias a usted y a la belleza. Estábamos regalando, era la primera sesión de depilación facial con las... ¡Qué bien! ¡Rico! Así que todos los pacientes, obviamente, es que no tengan canas y que quieran eliminar su barba. Pero los blancos no, como lo del ennalí, eso no se quitan. Exacto. Entonces deben escribir a la página, vamos a rifar, 10. 10, oigan bien, 10 machos, pueden ser varones masculinos o no masculinos, no pasa nada. Pero 10 hombres, con H o sin H, no importa. Pueden empezar a escribirnos a través de la página MiaCepeda.tv, ingresar al chat y decir que quieren su regalo. Gracias a la doctora Joali Vázquez. Si vives en el Cibao, mucho mejor porque te va a quedar mucho más cerca. La primera sesión totalmente gratis. Así que ingresen, pidan su regalito, que al mediodía yo subo a sacar los ganadores. Continuamos ahora con las preguntas. Y yo quiero saber, doctora, según mis notas hay una pregunta que dice, ¿Por qué las manchas, la gran mayoría solamente se regulan, se mejoran mientras se está en un tratamiento? Después que uno deja el tratamiento, al tiempo vuelven. O esa es la parte más importante que mantiene al paciente con manchas en un desencanto absoluto y constante. Ahí. O sea, quien posee una mancha tiene un trastorno en la producción de pigmento. O sea, la célula que produce el color de la piel, que es el melanocito, está más activo de lo normal. Entonces, si ya usted tiene este padecimiento, como digo siempre, es lo mismo que usted tener otra enfermedad sistémica. ¿Qué pasa con el paciente hipertenso si no se toma su pastilla? Se le sube su presión. ¿Qué pasa con el paciente diabético si no consume su insulina o su medicamento vía oral? También se le sube la glicemia. ¿Qué pasa con el paciente con manchas? Si no se fotoprotege, la mancha vuelve a salir. Entonces, no es tratamiento constante con despigmentante, sino tratamiento constante con protección solar adecuada. Ok. ¿Y los peelings, que son tan famosos para las manchas, siempre son necesarios? Yo con los peelings soy un poquito, se podría decir prácticamente enemiga. ¿Por qué, mía? Porque es muy difícil tú controlar ciertos factores. Cuando se utiliza un ácido, debe tenerse en cuenta primero el tipo de piel de la paciente, el color de su piel, la densidad y el pH del ácido que se utiliza, el ritmo de vida de la paciente y obviamente su historia de exposición. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo hacerle un peeling a una paciente, por ejemplo, que viva en Jarabacoa, hacérselo a una paciente que viva en Dajabón. Ok. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Para mí los peelings, por ejemplo, que yo utilizo son solamente peeling enzimáticos. O sea, son peeling que su efecto no es provocar en la piel directamente una pérdida de la capa córnea. O sea, no es que usted va a ver que la piel se le va a ir despegando, sino el peeling enzimático es una sustancia que va a una parte específica de la piel y que desencadena una reacción en el momento. No necesariamente pelarse ni que usted lo note. O sea, son medicamentos. Yo con los peeling con efectos así de abrasión prácticamente no los indico en la mancha porque son muy impredecibles. Uy. De hecho, veo que el paciente viene siempre manchado. Cuando me dice, me hice 15 peeling que me mandaron uno semanal. ¿Vienen peor de donde no estaban? ¿Cómo? Así es. Ay, Dios mío. O sea, yo personalmente respeto el que lo haga, pero yo no me arriesgo. Ok. Donde yo no voy a ganar, no entro a perder. Los láseres están ahora en su apogeo. Y hay láseres que son exclusivamente para las manchas. De esto, ¿cuál es su opinión? Con respecto al láser, ahí viene la indicación. Que sea clara y absoluta. O sea, paciente fototipo claro, que es el que menos se mancha. O sea, solamente indicación para pacientes blancos. Nunca paciente moreno con manchas debe someterse al láser. Jamás. Porque puede pasar todo lo contrario. Uy, señores, así que a cuidarse para prevenir las manchas. Porque cuando estas padecen son muy difíciles de eliminar. Ahora quiero que usted me diga, ya por último, las ventajas y de ventajas de los nuevos métodos que hay para las manchas. ¿Cuáles son estos? Los nuevos métodos actuales para el tratamiento de la mancha, la ventaja que tienen es que son mínimamente invasivos. O sea, que la piel va mejorando poco a poco, no saliéndose de su proceso natural de repitalización. O sea, que no se forza nunca la cadena natural del desarrollo de la piel. Pero las desventajas es que son un poquito más lentos que lo que la paciente quisiera llegar a desear. O sea, son buenos, pero se requieren tiempo y constancia. Bueno, Joali, gracias. Ya llegó nuestra siguiente invitada. La estábamos esperando por minutos y mientras ella se sienta, a usted le pido el favor que nos diga los teléfonos y ubicación de Dermatoesthetic. Para las evaluaciones, mía, deben llamar al 829-947-2811. Eso es en el HOMS. Y para Dermatoesthetic, 724-1390. Caonabo Almonte, número 5. Gracias, Joali.